Lo que me ha enseñado el cuento era que tenemos que tener mejores amigos y que tenemos que compartir todo lo que podemos. ¿Y tú, Víctor? Me ha enseñado a no reírnos de los demás. Muy bien. Aunque sean bellos o blancos, tenemos que ser y nos tenemos que querer igual. Muy bien. Que da igual de qué color sea. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? María Joana. Siempre tienes que confiar en tus amigos. Confiar en tus amigos. ¿Algo más, Candela? Da igual como seas, sino que lo que quieras ser. Muy bien. ¿Y a Inara? Da igual. Si eres gordo, si eres flaco, te van a querer igual. Muy bien. Me parece genial. Bueno, chicos. Muy bien, Teresa. Lo has hecho fenomenal. Hasta el próximo cuento. Adiós. Nos despedimos. Adiós. Adiós.